Hola, hola. Este es un video para Alocatracho desde Los Ángeles, California. Aquí estamos haciendo una carne asada al estilo de acá porque ahorita está lloviendo. Ahí está la carnita, los frijolitos, cheleto y cebollita. Mi mamá va a hacer una ensaladita de pepino con rábano y un chirmolito. Le va a salir bien bueno porque ella cocina muy rico para que lo disfruten. Espero les guste. Suscríbanse a Alocatracho, denle like. A mi mamá también, denle like. Sí, la verdad yo no cocino, pero mi mamá se discute ese chirmol hecho a lo chapín de Guatemala. No, 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 no. pero